Raúl Jiménez dejó de pertenecer a Wolverhampton, aunque no dejará la Premier League, por el contrario, seguirá en la Liga de Inglaterra, pero ahora defendiendo los colores del Fulham. El delantero mexicano, pese a mantenerse en una de las ligas más poderosas del mundo, tuvo que realizar un sacrificio económico. De acuerdo con los rumores, Raúl Jiménez tendrá un sueño anual de 5 millones de euros, dos menos de lo que ganaba con el equipo de los Wolves. El lobo de Tepeji llegó a un acuerdo para permanecer en la institución hasta el verano del 2025, pero el Fulham tiene la opción de extender su relación por un año más. Intentaré dar lo mejor de mí para el equipo, uno de los equipos más icónicos de la Premier League. Estoy feliz de estar aquí y jugar en este estadio. Es muy buen estadio, me gusta aquí, voy a dar lo mejor de mí para seguir marcando goles en la Premier League, declaró Jiménez cuando se confirmó su fichaje. E incluso Raúl Jiménez ya tuvo su primer contacto con la afición del Fulham al ser invitado al partido ante el Aston Villa.